Me voy a saludar, parece que hoy me gustas un poco más Hola, como tal, tal, uuuh Son de su micha, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a light bulb, después bailamos Oh, uno, dos, tres, uno